Para que Felipe chopee a gusto sus gameza clásicas. Para que Lulú las caliente como le gustan. Para que Andrés se chupee los dedos con el polvito de canela. Para que Gaby se las coma de una en una. Ellos son como gameza clásicas. La variedad los hace más ricos. Para que Felipe chopee a gusto sus gameza clásicas. Para que Lulú las caliente como le gustan. Para que Andrés se chupee los dedos con el polvito de canela. Para que Gaby se las coma de una en una. Ellos son como gameza clásicas. La variedad los hace más ricos.